Así es amigos, el día de hoy dos de los payasos más aterradores de todos los tiempos se enfrentan para ver cuál es el mejor. El día de hoy tenemos al clásico Pennywise de Tim Curry de la década de los noventas contra la nueva versión del 2017 de Bill Skarsgård. ¿Cómo están bellezas? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jess Estrada y si creían que el día de hoy iban a estar libres de pesadillas están en un error. Porque con este video todos flotamos. Tenemos que recordar que en este video no estamos haciendo una comparación de las películas sino de tal cual Pennywise. Y comenzando con el primer round tenemos el vestuario. Así es, el Pennywise de Tim Curry era conocido por tener todos estos colores y la tradicional nariz roja encima del rostro. El Pennywise original tenía un traje mucho más sencillo, más simple, no tan elaborado como el que vemos ahora. En cambio el traje que vemos ahora en el nuevo Pennywise retoma el original pero lo hacen mucho más elaborado. Es un traje con mucho más trabajo, se ve vuelo, podemos ver más detalle en los solanes y no abandona al original de Tim Curry. Pero retoman ese estilo, deciden jugar un poquito más con él y hacerlo más siniestro. Aparte de que este nuevo traje tiene todo ese estilo y esa onda como si hubiera sido confeccionado hace varios años. En una época diferente lo que nos da a entender que Pennywise ha estado haciendo de las suyas desde hace bastante tiempo. Así que el primer punto de vestuario va para la nueva versión del 2017. Round 2. Maquillaje. Otra diferencia muy importante entre el viejo Pennywise y el nuevo es lo que pasa con el rostro y la cabeza. El Pennywise de Bill Skarsgård tiene la cabeza mucho más grande y deformada y sus dientes tienen un aire de conejo. Lo que les da este aire muy infantil y por lo tanto más siniestro de conejito. Esta nueva versión tiene unas líneas muy fuertes y marcadas que suben hasta los ojos y la nariz está pintada. Lo que a mi parecer lo hace ver más siniestro. En cambio el Pennywise original de Tim Curry tenía unos dientes muy puntiagudos, no tanto de conejo. Lo que te hacía sentir que en cualquier momento te iba a soltar una mordida. Este punto de maquillaje también se lo doy a la nueva versión de Bill Skarsgård. Esto es muy personal, es cuestión de gustos. A mi me gusta más este aire oscuro que tiene este nuevo personaje de payaso de mis pesadillas. Y no tanto el de Bill Curry que puedo encontrar en una fiesta infantil. Round 3. Los gestos. La versión original de Bill Curry era un payaso por así decirlo más adulto. La risa y los gestos del nuevo Pennywise le dan este aire de niño malvado y perverso. Y no tanto de un monstruo adulto que pretende devorar niños. El de Tim Curry con esta personalidad un poco más adulta hacía que hasta mis papás temblaran. Es que eso que este punto va para el original. Round número 4. El movimiento de Pennywise. Obviamente en los 90's no había tanto los avances tecnológicos que tenemos ahora para influenciar la forma en la que se mueve el personaje. Como lo hace en esta nueva versión. En aquel entonces... Ay, me están hablando por teléfono. Ay, miren. Es mi amigo, me mento del cine. Entonces, como les decía, en aquel entonces el Pennywise tenía que ser 100% basado en la gestualidad del actor, en lo que él interpretaba. Creo que fue de las cosas que más disfruté, pero por el hecho de que Tim Curry tuvo que usar solamente la actuación para proyectar su movimiento, es que el punto es para él. Entonces, ¿quién se corona como el payaso más aterrador que nos hace flotar a todos? Bueno, el ganador es... ¡Tenemos un empate! Como siempre que hago un versus, les digo, esta es solo mi opinión. Quiero conocer igual la de ustedes. Comentenmelo en la parte de los comentarios. El link a mi cuenta de Twitter está en la descripción del video. Si quieren estar más cerquita de mí y que platiquemos, por allá los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!